Las benzodiazepinas son fármacos que actúan potenciando la acción del receptor de un neurotransmisor llamado GABA que actúa como inhibidor. Normalmente se consumen como ansiolíticos, anticombulsantes o hipnóticos pudiendo producir tolerancia y dependencia ya que se utilizan como fármacos contra la ansiedad y la depresión. Los principales efectos que pueden generar estos fármacos son la sedación, la somnolencia, la ataxia, la hipotensión o la depresión respiratorias entre muchos otros. Estos efectos se potencian con el consumo de alcohol siendo muy tóxico para el organismo. En las intoxicaciones por este tipo de fármacos se suele utilizar el flumacenilo como un antídoto.